que se encuentra actualmente frente a las costas de Venezuela. Esta depresión tropical tiene una trayectoria diagnóstica hacia el mar Caribe, hacia la parte sur del mar Caribe, y estamos previendo que toque o entre hacia el norte de la barra del Colorado y se traslade sobre toda la zona fronteriza de Costa Rica y Nicaragua. La ventana de tiempo que suceda es a partir del viernes al mediodía aproximadamente y la tormenta estaría saliendo en el lado pacífico aproximadamente sábado en la tarde. Estamos previendo cantidades de lluvias muy importantes de 200 o 250 milímetros en ese periodo de tiempo y repito, el sistema estaría llegando a la zona fronteriza de Nicaragua en viernes aproximadamente a las 6 de la tarde y se trasladaría noche del viernes, toda la madrugada del sábado y más o menos al medio del día del sábado estaría saliendo ya por los sábados pacíficos. Es un sistema importante, es una tormenta tropical que se llamaría Moni y está previendo que se genere aproximadamente 200 milímetros solo en ese día de viernes al sábado y en total podríamos llegar a unos 300 milímetros. Así que desde hace algunos días estamos coordinando esto con la Comisión Nacional de Emergencias porque estamos pronosticando que se va a tener más grande de los sábados de los sábados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!